En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. Bueno, acá por ejemplo, este Anzaman hay que usarlo para tempear un poco. Por ahí que lo puedo descartar con el Tolus. Es la carta para descartar con el Tolus. No me interesa robar esto, pero... He dicho que ya no debería estar en el mazo tampoco, ¿no? Porque tampoco es que necesito cosas particulares para descartar. Tenemos este bicho que se juega en el cementerio y tenemos el... Tenemos el 2-1 que contarresta, que se juega en el cementerio también. Como cartas descartables. No es que sean malas, tipo que se pueden descartar. ¿Cómo se llama el deck? Que se llama Monoblue. La U es de azul. La U representa el color azul. No, tiene Play with Fire o el Shock, ¿no? El Shock de 2 maná, 2 maná. Qué pomelo. Esta carta hay que sacarla. Este bicho no lo podemos ocupar más. Tengo que cambiar la lista. Porque no puede matarnos este bicho por 1 maná. Perdemos mucho tiempo haciendo eso. No, no, no. Preferiría tener un counter más. Vamos a sacarlo. Aparte lo que tiene es que si este bicho muere, recupero la carta igual. O sea, no tiene sentido descartar. Esto es una estupidez lo que estoy haciendo. Esta es la única carta que descarta cosas. No tiene sentido. Si esto se exilia. Y este bicho lo que tiene es que es algo para jugar al principio de la partida para bloquear. En parte. No es como para no morir en contra de agro tan rápido. Tipo tener blockers. No es que es mala carta. Pero no sé si vale la pena, sinceramente. Vamos a hacer un par de retoques. Ahora. Vamos a la pausa de mantenimiento por las dudas. Tenemos 21 tierras nada más. De estas. Es un número safe. ¿No? O sea, va a haber más partidos con menos tierras y partidos con más tierras. Voy a haber descartado una tierra de última, ¿no? Pero. Y los mazos que jugamos en el stream, chicos. El. Voy a decir un número. 95% de los mazos que jugamos. Los armo yo. Cuando jugamos un mazo que armó otra persona. Siempre van a ver que le pongo en el nombre del mazo. Le pongo el nombre de la persona que lo armó. Si jugamos un mazo de croqueta. No es que hagamos eso, pero. Si jugamos un mazo de croqueta, le pongo entre paréntesis croqueta al mazo. Siempre. 94% es un poco más justa, es verdad. No creo que pifié ahí. Está entre decimales entre las dos cosas. Por eso no sabía cuál de los dos, pero. Bueno. Este bicho es un hincha pelota. Quizá podría no tradiarlo todavía. ¿No? Esto bloquea. Esto presiona placewalkers también. Y tengo un ensamón. Buen cartón. Buena curva esta. Este removal. Esto significa que el oponente está jugando tipo la saga de Kiki, ¿no? Cosas así. Si no juegan. Bueno, está jugando artefactos necesariamente. Probablemente la 2-2. Queremos el escaray acá. Ok. voy a obviar este bicho por un rato voy a pegarle 4 al oponente por el momento una cosa que podría hacer es levelear este bicho ahora y tapearme directamente para jugar alrededor de esta carta esta carta me puede matar la 4-2 también les prefiero representar algún counter o sea, en este partido por ejemplo estamos jugando con alguna que otra tierra y nuestras cartas tenemos doble que es una carta que perdemos una carta, o sea esto es simplemente por tiempo pero quedamos atrás en recursos y no tenemos nada como para generar ventaja de cartas lo que pasa es que de game 1 es medio complicado, tal vez tener muchas cosas para robar porque no es un mazo control este tampoco y esto genera ventaja de cartas en teoría, ¿no? mientras no la exilien aunque se habrán dado cuenta que se dieron cuenta que en este momento de repente el metagame cambió de tal forma que ahora las criaturas se mueren otra vez nos referimos a... uh que jugada medio rara la del oponente, ¿no? se dieron cuenta que volvimos a un estándar en el cual las criaturas se mueren quizá habría rebeleado esto me refiero a que hasta estar antes de este set directamente Wandering Emperor exiliando atacantes Vanishing Beards exiliando criaturas exilio, 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 exilio de repente mucho mazo rojo mucho mazo negro y los bichos se mueren otra vez entonces todos los bichos que hacen cosas cuando mueren son un poco mejores que en el estándar anterior por el momento ¿qué onda la entapied? no importa exclamación dex dex con s al final para grabar todos los mazos ¿qué onda ahí? ¿pahí también? pero puede llegar a cambiar otra vez de nuevo, ¿no? bueno, tenemos que robar algo para hacer acá algo va a ser ya siete tierras tampoco mucho wow, en serio los seis van a la cara es más este solo va acá o quiero matarle al Sorin igualmente estoy muy tentado a pegarle a la cara con esto porque ¿qué puede pasar? ¿que haga un gancho carne al otro turno me mate esta cosa también esto quede en uno y tenga que pegarle al Sorin con el ok estoy pensando que quizás no ponemos la ficha de esto no, no pero no podemos sacar tierras chicos fíjense la lista fíjense la lista cuántas tierras tiene veintiún tierras nevadas y una otawara veintiuno no podemos jugar menos no podemos jugar menos ¿quién vota por no poner la ficha? por si lo ponen tiene gancho carne realmente vale la pena no poner la ficha a ver si es una pelotudez porque me gusta pegar ¿no? la manla nevada está baneada en estándar no se puede jugar acuérdense ahora tenemos tenemos tantos formatos distintos que es difícil llevar como track de las cartas que están baneadas modificadas suspendidas etcétera pero la tierra nevada está baneada en estándar no se puede jugar bueno va a empezar a tapear bichos al oponente imagino para controlar el kraken pega eso me gusta pegan las dos cosas a la mierda ok recibo ¿qué onda falquito? está baneada la tierrina era muy buena quizá la podían desbanear ahora porque hay muchos mazos multicolores ahora es mucho más difícil de jugar que antes gancho carne de uno hay que transformar esto en respuesta por si el oponente tiene otro de los shocks estos ¿no? bueno está medio al horno el kraken este es un pomelo este kraken es una cagada terrible chicos ¿qué quieren que les diga? un pomelo vamos a robar carta acá está boludeando ahí todo el día haciendo nada que onda ¿qué onda aquí jugadito? tremendo en teoría si el oponente no nos mata ningún bicho que no sé por qué no lo haría pero puede ser que no lo haga si pega con la 2-3 tenemos letal por el aire entonces el oponente no debería no debería pegar si no tiene nada para hacer eso significa que nos va a matar alguna criatura ¿no? quiero creer el cangrejo lo tenemos de cyborg también no sé si está bien jugarlo pero lo tenemos una copia pero tiene que matar un bicho más no le faltó un bicho al oponente le faltó matar un bicho yes yes I will bueno después de este partido vamos a hacer algunos cambios en la lista porque creo que esta carta no pertenece es buena con el tolus pero nos la están matando por un maná todo el día es tremendo bueno es un grixis bastante bichero realmente el del oponente ovnixilis juega seguro así que los orbar los voy a dejar este bicho es medio complicado esta carta es medio complicada de jugar pero a ver esto lo vamos a poner creo que me voy a atrever a poner los jaces incluso un de draw también esto lo podríamos jugar creo que esto es un poco peor acá y la pregunta del millón ¿no? porque acá el oponente no tiene carruajes ni posaderos entonces el kraken por ahí es un poco mejor igualmente este bicho va a salir la carta va a salir le dejamos los kraken muy papelonero el golpe altanero no es espantoso pero es muy agro el mazo del rival tiene muchos bichos igualmente no sé si los quiero poner este bicho donde draw puede salir también el kraken me parece un papelón pero lo vamos a jugar igual esta carta no sé si es muy buena en este partido tampoco suerte quijo ahí esto podría ser medio flojo ponele que dejamos un par de kraken en el quilombo ya no es esto me gusta para presionar placewalkers igualmente pero esta carta me parece que no es buena en el deck directamente va bien con el togolus pero no es buena carta por ahí a ver por el momento está bien digamos los dos partidos que jugamos antes el primero sobre todo estuvo bastante bueno este grixis tiene buenas cartas también el oponente lo jugó bien el partido podría haber ganado pero creo que podría haber ganado vamos a poner la pausa acá igualmente como que acá tiene muchos bichos la cosa que tiene que el otro bicho tiene splash entonces puedo como dejarlo abierto y dejar el counter abierto también vamos a tener que pasar un rato probablemente si el oponente quiere pasar también pase te han puesto la pausa el oponente sabe que no tenemos fading esta carta está de cyborg para poner un par de tierras más cuando subimos la curva bueno va a haber que jugar esto acá me parece vamos a descartar la otra la otra tolus si se muere esta tolus robamos otra tolus un poquito de dos por uno humildes nada más serio hermano que turno triste si los hay vamos a hacer así les dije que este kraken es un perno bueno la prueba ha bajado acá tal vez si la prueba ha bajado el kraken solo absoluto la pega hace lo que quieras no porque no sé cuando lo voy a bajar si no pero acá lo peor que nos puede pasar es que nos pega tierra kaito tierra otro kaito sería medio doloroso tierra asada de kiki también creo que tener bajado esto la verdad me equivoqué porque robar una carta acá es medio triste nada más porque u significa azul u significa azul porque la b ya está usada para el negro que es black entonces tenían que usar otra letra y u suena medio parecido a blue esa es mi teoría de por qué se usa la u la b de river esa es mi teoría es como u blue blue y la b ya estaba para black entonces se le pusieron la u los otros colores tienen todas las letras la w es de white la rojo rojo es red que pomelo esto ese placewalker ese placewalker hincha pelota hermano ya el cracker no lo puedo bajar acá tengo que dejar abierto esto si no el 1-1 que podemos sacrificarlo ayuda un poco también al counter ahora que pienso ganamos algo aunque esto sea 4-2 en lugar de 3-1 gancho carne de 1 supongo mismo la carta la recupero esta carta es para que los bichos no son exiliados que hay mucho removal que mata cosas el IP es espantoso realmente la cosa es que esta carta hay que intentar conviarla con otras cosas que roben y descarten entonces todas las cartas que vos descartas después se exilian con esto y después recuperas ¿no? si jugara Magic Arena volver recién tengo 20k de euro me gustaría comprar packs o hacer draft para conseguir más cartas y volver al meta primero que nada skinny me alegro mucho que vuelvas a jugar al magic exclamación discord en el chat sumate al discord del stream para poder conversar con toda la comunidad sobre tu cuenta los mazos que jugas y todo lo que quieras vinculado a las magias y a cualquier otra cosa también segundo me gustaría preguntarte si te gusta jugar draft si te gusta jugar draft y crees que podes tener un winrate medianamente decente siempre vale la pena draftear para conseguir cartas a la larga si tienes un winrate intermedio vas piqueando raras ganando boosters y te armas la colección super bien ¿qué dicen? cuando arrestamos esto ¿no? esta es nuestra es nuestra ventana nice ahora en el caso de que no te guste draftear realmente yo te diría que no lo hagas porque es una tortura si no te gusta draftear no tenías que estar drafteando 200 años porque vas a tardar en conseguir las cartas yo te diría que si te gusta jugar construido que te tires a jugar construido directamente vamos a hacer un craquenazo acá ¿no? ya fue así le matamos el playhawk en este turno y pasamos con el counter no robo carta no robo carta pero y si el oponente hace tierra gancho carne de 6 se lo contará estamos ¿no? es on the draw es on the draw draw es de robar en inglés es on the play es el que comienza jugando la partida y on the draw es el que comienza robando una carta el jugar que no comienza el partido comienza robando pero que el que comienza no roba una carta y el que no comienza arranca el partido cuando le toca el turno roba por eso se dice on the draw wow ok que agresivo hermano ¿en serio? ¿de verdad? ok bueno yo creo que le voy a doler este bicho a la mano directamente por nada me gustaría encontrar otra cosa acá ya ¿no? esta no sé si lo quiero un jacinto estaría lindo ahí un jacinto estaría lindo ahí y esta la habría agarrado la habría agarrado si un talado porque de última puedo pegar y después jugar la otra y esta se muere y agarro lo considerar y esto dispara descarto la tierra que boludo que luz ¿por qué no lo bajo el bicho? ahí robo como tres cartas el tema que ahora no lo tengo que jugar ¿no? ahora quiero pasar con el counter y ni bajo la tierra va a tener para descartar la de última con el jugado ¿no? y hubiera tenido maná para hacer todo no hubiera tenido que robar con esto esto está medio por morirse pero creo que todavía podemos les dije que el Kraken es un perno bárbaro incluso en los partidos en los cuales realmente no es tan malo como en este porque lo aprende no está jugando muchas fichas vamos a contrarrestar algo al final ¿no? bueno fuera las fichas pues creo que estamos ganando la carrera ahora hola mira les dije que este Kraken es espantoso no sé si lo dije todavía pero lo quiero dejar en claro porque este Kraken está medio brava la carrera quizá dejamos la 4-2 quizá pego y juego la otra 4-2 y me tapeo para que el oponente quede medio moribundo ¿por qué no me va a bloquear ahí? tenemos dos blockers pero tienen la tierra acá ¿no? prefiero tener esto en la mano por las dudas el oponente no pega ¿no? es que el Kraken no hace nada chicos es una carta 4 manadas no se muere eso sí no te lo matan pero se queda en la mesa es un espectador del partido semejante bicho espectador absoluto porque no nunca hace lo que queremos que haga si dan cuenta de la carta el hecho de que el oponente tenga el tiempo la opción de tapearla de nada nunca hace lo que queremos como se nota que incluso estas cartas por más que las diseñen lo fíjense que es un diseño súper agresivo parece que todo lo que hace es increíble y aún así siempre darle opciones al oponente es tremendo es tremendo el órgano bueno empezamos por acá y este bicho no estaba mal el tema que este bicho no nos da letal este turno me gustaría encontrar algo para tener letal este turno ¿no? ¿qué me da letal este turno? nada me da letal este turno ¿qué quiero? ¿qué quiero? no quizá podría gruear pero supongo que no o sea creo que vamos a pegar con el con esto y pasar acá y dejar al oponente en una vía ¿no? en realidad no qué boludo porque ahora el oponente tapea dos bichos para tapear los krakens qué boludo si bajaba esto y crueaba el bambúster no está bien tampoco es letal ¿no? simplemente tapea dos bichos tapea estas dos cosas y pegamos con estos dos el bambúster bloquea bloquea y se va uno miren esto ¿no? parece que tenemos unas bombas en el campo bueno el oponente hace gancho carne los pescaditos a la mierda al punto de que se lo ponen en cuenta el gancho carne este turno se empoma mal ¿qué hago? ¿no bajo esto? de última me lo dejo en la mano ¿no? creo que me lo dejo en la mano sinceramente porque acá no tiene sentido pegar con este bicho me parece porque me traea con el subestimado pero tiene que pagar dos guías para traerlo porque si hago esto pierdo el crueo del bambúster vamos a hacer una cosa voy a pegar igual voy a bajar el orbar está a un gancho carne de picarse el asunto le bajo solo el orbar de gancho carne o nada para el oponente pero los pescados son lentos es el tema o sea es lento esto ahora está bien porque se está muriendo el oponente pero donde encuentro un gancho carne estos son más vida a ver estoy pensando que si el oponente encuentra un ovnixelis también puede ganar vida ¿no? va a pegar estamos al horno robo el gancho carne el oponente si el oponente robo el gancho carne significa que tenemos que bloquear tradear todos los bichos posibles ¿no? la única jugada que tiene sentido acá es el gancho carne no voy a cruzar esto para que gane menos vidas entonces yo podría tradearle las criaturas acá por ejemplo directamente ¿no? tipo tradearle los pescados si yo tradeo acá y el oponente no encontró el gancho carne tenemos letal igual ¿o no? ponele que haya encontrado un removal lo pongo otra ficha después lo voy a jugar así no estoy seguro si está bien esto veremos como resulta pero ¿qué otra carta tiene sentido para hacer una cosa semejante que no sea un gancho carne enorme gracias a que tradeamos los bichos tenemos letal acá ¿no? si dejo más criaturas acá el oponente gana más vidas ahora gana tres vidas nada más por haber tradeado el oponente fue gris tendría que haber jugado el gancho carne sin atacar para tratar de ganar un turno más acá tendría que haber jugado el el gancho carne sin atacar para no tradear los bichos porque ahí terminó ganando menos vidas ¿no? bueno tres cero por el momento o sea jugando rankeando el mono blue tengo fueguito acá al lado porque tengo la estufa prendida chicos el alicántropo lo acabo de sacar el alicántropo azul teníamos una copia ahí pero la terminé sacando el que convierte tierras nevadas ¿cuál? el 1-3 que transforma las tierras en 4-4 medio lento ese bicho es medio lento no tenemos tantas tierras en el mazo tampoco no es que ese bicho sería una carta de saib por ahí en contra de algún de algún deck pero me está trampeando el oponente acá ¿no? me está trampeando ¿no? yo transformo y me la mata ¿no? o no no mirá vamos a transformar esto que boludo puse la pausa de retardo bueno safe safe vamos a hacer así vamos a pegar el oponente no creo que bloquee si bloquea hacemos lo que tenemos que hacer si no pasan dos quizás podríamos jugar el otro espíritu y levelear el otro espíritu en lugar de jugar tolus acá quizás un poco mejor que hacer tolus la tolus no me jode tradearla no está bien aparte robamos una carta más con esto más chance de pegar los landrops vamos a hacer así poner la pausa en el mantenimiento la curva está bastante bien curva son bichos que rompen las olas no, no es horrible que onda shura ahí por el momento no voy a tradear saben que debe ser esto esto es tipo si tuviera omnisilis me pega el oponente por el momento no voy a tradear porque por el momento estamos nosotros ganando la carrera o sea obviamente así bosque carruaje gusta hay peores me parece hay peores cartas o sea mientras el oponente no muestre algo como para ponerse arriba en el partido no tradeamos si el oponente quiere pegar le pegamos nosotros la vuelta atrás estos bichos vuelan donde se tapea ahora imagino que se fixió la mano creo que está jugando Rakdos no está jugando ok el gancho carne es de 2 todavía este turno que perdió el andro entonces esto se salva es un Rakdos Rakdos Sacrifice entonces acá en este partido hay algunas cosas tipo los Kraken los tenemos que sacar creo que los golpes altaneros no son buenos en este matchup el Spellpress y los contra esos también pero creo que tenemos que jugar chases vamos a tener que jugar con estas cartas me parece si 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 estos bichos tempraneros están buenos acá el Orgar lo vamos a dejar esta carta es peor en este partido también no hacemos algo así tal vez incluso cortamos un Hermitanio como queda este mazo este mazo es una ensalada de fruta mal pero pero está jugando el partido todavía no pudimos usar Orbar todavía nadie hizo quedé en 61 no me di cuenta 61 nadie hizo Omnixilis y pudimos descartar el Orbar ok si este bicho se muere en esta mano no es tan grave porque tenemos los Man Boosters en 60 creo que no estaba en 61 es un buen naipe viejo es un muy buen naipe ponle que pasamos acá puede ser que no tenga tierras en la mano otra vez bajo el Sokensan bajo el Sokensan caliente con ese bicho mal ¿no? ah y acá tenemos un problema porque el oponente va a sacrificar el cosechador y me va a comer el turno ¿no? mmm perdí el turno acá no uso ni el counter ni el leveleo bueno por ahí el oponente juega alguna carta de coste 2 y la tenemos contarrista no nada no va a jugar nada ¿no? uff que ganeo buen con 13 bueno a ver acá sí está bueno que tenga dos de resistencia ¿no? entonces agarremos la otra tonus que buena carta esta bastante hinchapelota esta policía futurista medio loca buen cartón viejo 4-2 pega 4 ahí lo que tiene que 2 2 de resistencia tradea con la ficha del ovnisis pero pero te da una cartita ponele 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 o sea acá debería descartar directamente ¿no? si esto se va a morir el oponente no va a tradear con esto o sea descarto no tomo dos daños salpeo porque no no la puede exiliar la va la va a matar entonces no tomo los daños me salva de los daños del ovnisis el bicho acá lo que podría hacer es usar esto en la ficha tal vez no sé si me importa tanto todavía quizá debería hacerlo pero es todo el turno hacer eso no prefiero tradear con la ficha robar las cartas y jugar la otra toda luz y hacer el considerar final del turno de última y si hacemos así mejor y pasamos no puedo bajar esto porque me hace gancho carne me mata todo el pedo pero acá tengo que poder volver a descartar sin drama no voy a tomar los daños al pedo va ponele acá acá si lo hago acá lo tendría que hacer porque no estoy seguro que esto vaya a morir este turno tampoco tampoco me puedo en teoría va a morir porque le voy a pegar al ovnisis y si con algo o lo mata o lo tradea se me ocurre realmente o sea vamos a una cosa vamos a robar esta carta porque la vamos a poder usar en algún momento no me pone muy feliz pero usarla vamos a poder usar vamos a una cosa vamos a atacar si lo ponen y quieren champear con la 1-1 para que no muera todo bien lo permitimos este turno y si quiere traer con la 3-2 mejor todo bien todo bien y hagamos así y pasemos Onyxilis es un insoportable que carta insoportable por Dios no puede ser que cueste 3 mana y estas 3 horas y media para sacártelo encima viejo que hincha pelota ahora tengo que tomarlo 2 años si esto lo podemos usar en la ficha 1-1 ese era el plan pero tiene pinta que el oponente va a sumar los dos Onyxiles bueno tenemos esta ficha también para matar por lo menos como andale we are playing the only place we can play the crack acá el oponente me va a sacrificar el eso va a tener que pegar como si no 11 vidas esto va a tener que pegar venga esta tierra esta tierra levanta place walkers muy bien visto es verdad esta tierra levanta place walkers podemos haber matado la ficha del Omnixiles con el Otawara muy bien visto ahí si muy bien visto ahora vamos a intentar simplemente creo que en realidad debería matarla 1-1 porque esta traía igual es exactamente lo mismo para que no la sacrifique muy bien visto por haber usado esto hace rato ponele ponele que no está mal que le veríamos esto acá y matamos este Omnixiles y matamos la otra copia también 2-3 2-3 también no me quiero morir en el proceso es el problema porque acá en teoría podía usar esto entonces primero para matar la ficha y atacar matar los dos y dejar esto para bloquear esa es la jugada bueno esta sinergia no la habíamos visto todavía tranqui 120 el tema es que me va a matar algo acá no tiene shock tipo el shock no porque tiene puente de negro nada más ¿no? ¿Quién es resculpt? ¿Inforblocks o en respuesta ¿Qué es resculpt? Comando card resculpt a ver si sale sale al verbritual no quiere oh no bad no bad we could try that bueno el tema es que ah pero exiles no destruye no es como el pongi file ¿se acuerda? el pongi file? que le permite crear el 3-3 token eso sería bueno con tolus los because that kills that destroys this one exiles bueno vamos entonces al revés por favor thank you thank you ahora te drena la vida tan rápido este mazo no te termina piñeando a la muerte estar en 8 vidas es medio picante pero si logramos endresar acá ya dejamos la tolus para bloqueos caliente mal caliente mal bueno la calentura de algunos seres humanos me vuelvo loco bueno pega 4 entonces tenemos 6 maná para jugar acá y 8 vidas poco tarde esto pero 6 maná para jugar y 8 vidas eso significa que hacemos 4-3 no queda muy bien estoy muy muy interesado en robar carta con esto pero lamentablemente no lo vamos a poder hacer y no sé si me puedo dar el lujo de atacar con este bicho es el problema la única forma de atacar con este bicho es dejar esto siendo pasa que este chango nos puede matar el bicho también ¿qué pasa por ejemplo si bajamos el otro espíritu de estos y pasamos o bajamos esto y pasamos por ejemplo entonces si el oponente sacrifica lo hago 6-6 eso implica no atacar este turno que es un problema pero me parece que voy a hacer así directamente porque esto me permite de última si el oponente no hace nada robar carta también si el oponente me pega con ambos bichos bloqueamos me pega con la 3-2 la bloqueamos ¿no? o sea puedo hasta bloquear con el bambúster directamente para no para no ponerla para no sacar la resistencia de esto ¿no? ah pero me mata el bambúster soy un tarado mental pero puedo tomar puedo aceptar el 2x1 de última ¿no? no es tan grave ¿no? tipo si el oponente sacrifica esto y me sacrifica el cosechador para matar esta cosa no me interesa ¿no? no me importa está bien es un 2x1 ¿no? kind of porque esto vuelve al cementerio todo el día pero no me jode realmente ¿no? no me lo quiero devolver a la mano tampoco el tema de esta carta está medio muerta ya pero si llegamos a engancharle un hechizo con esto de milagro estaría bellísimo es que el bambúster da tanto juego que cartón es que no quiero gastar esto ahí me parece 6x5 bueno son 7 y esto cuesta 2x3 2x2 ¿verdad? entonces hacemos así y pasamos son 2x2 ah no son 2x3 3x1 1x2 3x2 pero simplemente pasamos ahí igual lo prendra esto se lo bloqueamos perdón ajajá no sé así acá lo que tiene no quiero dejar pegar igual y si le vuelvo este chango a la mano ahora para que no robe carta tampoco y lo tenga que volver a bajar usa muy mal el mana del turno esto también pero lo podría hacer también me puede ir a 5 vidas no sé si me jode tanto realmente irme a 5 vidas vamos a una cosa voy a robar carta porque si robo un un fading hope quizás lo esto hubiera sido mejor para tirárselo ahí pero me puedo ir a 5 vidas no no puedo cruviar porque se hace 2x3 no 3x2 se hace 2x3 nada más se roba carta pero no es tan grave que año mirá vos bueno el tema es que 4x4 si quiero que se haga ¿no? es 4x4 y dejamos esto para o bueno o lo dejo 2x3 y bajo el order porque ahora si puedo bloquear con el bambooster y paso así se pone transform lo que con el bambooster y si no puedo bloquear con el bambooster puedo champear con la ficha por favor no me quemes la cara no me das los últimos daños a pinguitos quizás fue muy gris dejar pegar no la punta del obelisco debería haber jugado esto para que lo pronto no pueda traer este dicho a este turno quizás tal vez capaz era la jugada también puede haber robado primero con el considerar en el quilombo ¿no? por ahí porque en todo caso acá o sea el bloqueo lo tengo gratis no es necesario hacer esto que boludo tener jugado el spell pears me parece ¿no? tal vez quizás no lo sé quizás estoy perdiendo letal de alguna forma también porque tengo daños por el aire este este bloqueo lo tenemos tendría haber robado antes acá el spell era un buen calleo del spell pears me parece ¿no? era un buen calleo del spell pears para cortarle un poco el turno al oponer vamos terminar muriendo en contra de pinguitos nada más solo en contra de pinguitos me vuelvo loco 7 8 9 6 3 2 1 vamos vamos a ir así me parece o esta parte de la canción está como sacada ven que voy a cambiar un poco el parampam 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 eh dejo la 1-1 para bloquear con el bambuster directamente entonces si le pegamos 8 al oponente y nos vamos a 2 vidas o le tengo que pegar solamente 4 por el aire y se va 11 y 6 8 que lo parió eh porque voy a terminar perdiendo en contra de los pinguitos pero creo que ganamos nosotros antes no que garrón eh pues si pego me trae esto ahora si y me pega gratis si hago así por ejemplo ¿no? el oponente no tiene que bloquear tiene que bloquear claro claro no tiene que bloquear 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 y somos Dios va a poner otro chamblocker con el artefacto ¿no? vamos a perder a pinguitos, no te lo puedo querer vamos a perder a pinguitos bueno, ahora no es necesario pegar por abajo, porque puedo pegar 6 y 6 por el aire y ganamos no, entonces por abajo no es necesario atacar, voy a hacer esto, lo que pasa es que podría quizás pero en total tengo 3 blockers pero ponle que simplemente pegamos así y robamos carta me caigo que me le va vamos a perder a pinguitos nos vamos insta pinguitos acá, ve 4 cartas se lo ponen de si quiere se dejó una en la mano, GG, perdimos dale, no me mates dale, no me mates nada casi 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 pero no con lo justo bueno, la verdad al final del día no sé si estuvo bien dejar pegar 3 daños esos 3 daños que dejé pasar porque estuvimos a punto de perder el partido no, no, no no sé si valía la pena jugar tan ajustado acá porque terminamos a punto de perder el partido o sea, no sé si valía la pena ¿no? porque lo ponente vio muchas cartas más si tiene muchas cosas que hacen un daño un gancho carne en algún momento perdía no, tremendo pero viene bien, eh viene bastante bien el asunto está bastante divertido vamos a jugar hasta que nos hasta que nos para me estoy meando mal me mate y me afecto, eh